La amo. No me imagino mi vida sin ella. Paso toda la noche en un avión sin pegar ojo. Y cuando vuelva me encuentro con este desastre. ¿Eh? Quiero saber qué es lo que ha pasado en mi ausencia. ¡Pero ya! ¿Cuántas jorgas os habéis corrido a mi costa? ¿Eh? ¿Cuántas? Debería echaros a todas. ¿Dónde está María? Es su día libre, señora. Ya. ¡Tachá! ¡Alicia! Mira, mira las flores. Doña Elena. El día libre de María y el de todas, por lo que veo. Eh... Eh... Pero usted no estaba en San Román. Sí. Y he vuelto después de nueve horas de viaje. Y cuando vuelva, en vez de estar a lo tuyo, estás comprando flores por ahí. Es mi cumpleaños, señora. Justamente. ¿Qué es su cumpleaños? Eso lo explica todo. Menudo acontecimiento a tu cumpleaños. Es que como no tengo a nadie aquí, pues a Jennifer se le ocurrió que podría estar bien. Comprarme unas flores y... Eh, eh, es que yo, yo, señora, mejor que nadie sabe lo que es estar lejos de la gente que uno quiere. Entonces, pues, se me ocurrió... Eh... Flores... Velas... ¿Y se le olvidaron las cosas en su dormitorio? Eso. Le pedí que me echar una mano con la limpieza. Como María no está, pero... La pobre quiere, pero no sabe. Fue eso. ¡Basta las dos! No quiero escuchar ni una sola palabra más. Me estáis reventando la cabeza. Tú, recoge toda esa porquería que quiero acostarme. Inmediatamente. Y dile a María cuando llegue que me vea. Sí, señora. Y en cuanto a ti, ya hablaremos. No quiero volver a verte nunca más en las habitaciones, ¿me oyes? Nunca más. Ya hablaremos. Sí, señora, sí. Nos hemos salvado de milagro. Sí, Dora, es de parte de Daniel. Contacta ahora mismo con el consulado de España en San Román y lo pasas a su despacho. Es muy urgente. De acuerdo, Octavio. Me pongo con ello enseguida. Vas a ver como todo se debe a una confusión. ¿Seguro? No. Algo me dice que no, Octavio. Tengo un mal presentimiento. Y encima yo acabo de llegar de allí. ¿Pero por qué? No debí dejarla. Tenía que haberme enfrentado a todo por ella. La quiero. Y nada va a hacer que cambie eso. Ni siquiera mi hijo. Tranquilo, Daniel. Y si he tenido que volver a España, ha sido por tu culpa. Por eso he venido a tu despacho. Me responsabilizo de todo lo que ha pasado y estoy dispuesto a cargar con todo lo que venga. Bueno, ya hablaremos de eso. No estoy para pensar en negocios ahora. Maldita sea, Dora. ¿Es tan difícil poner una conferencia a San Román? La llamada ya está solicitada, señor Ferrer. En un minuto se la paso. A levantarse, flocas, que ya amaneció. 3-72. 3-72, despierta, que tienes visita. 3-72. ¿Qué estás, zorda? ¡Chamilita! ¡Chamilita! ¿Qué pasa? ¡Despierta! Ya llegó, ya llegó. ¿Daniel? Sí, sí, tú, Daniel. Vamos. Daniel. Apúrate que te esperan en el oculto. Sí, 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 sí. Toma, toma. Ponte bonita, toma. Pon la boca. Sí. ¿Ha venido? Sí. Gracias. ¿Estás seguro? ¿Y no sabe el motivo? Pues porque conozco muy bien a la señorita Torres y le aseguro que es incapaz. Comprendo. Oiga, ¿y no cabe la posibilidad de que sea otra persona? Ya. Ya. Muy bien, gracias. Parece que las noticias no son muy buenas. ¿Y te han dicho el porqué? Qué va. Nada. Y el consulado no tienen ni idea. Bueno, tienen una copia del ingreso en prisión de Clara Torres, pero... Mientras no finalicen las investigaciones, no... No dan ninguna información más por teléfono. Dora, resérvame un pasaje para el primer vuelo a San Román. ¿A San Román? Sí, eso he dicho, Dora. A San Román. Pero si acabas de llegar. Arreglar lo que tú habías estropeado. Pero Clara me importa mucho más que eso. ¿Y Elena? ¿Pero qué pasa? Es que tú tampoco me entiendes. Viajo a San Román en el primer vuelo. Aquí estoy. Ya no estás sola. Cuéntame qué te ha pasado. ¿Me sacarás de aquí? Daniel se ha enterado de esto. No lo sé, Clara. Yo he venido para ayudarte en todo lo posible. ¿Lo posible? Quiero salir de aquí. ¿Dónde está Daniel? No lo sé, Clara. Pero mira dónde estás tú. Por favor, Clara, no tenemos mucho tiempo. Dime qué te ha pasado. Y habrá ocasión para pensar en Daniel. Piensa en ti ahora. Vamos a ver. ¿Cómo llegó la droga a tu maleta? No lo sé, no lo sé. Por favor, cálmate. Dime solo una cosa. ¿Daniel sabe que estoy aquí? No lo sé. Mira, en cuanto me enteré de lo que te había pasado, me vine para San Román. Por favor, Clara. Clara, tienes que calmarte. Tener paciencia y colaborar. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver. No tenemos... No tenemos pruebas para refutar los cargos. Yo casi juraría que se trata de un montaje. ¿Conoces a alguien que tenga un especial interés en hacerte daño? ¿Daño a mí? Sí, Clara, piénsalo bien. Hay que encontrarle una lógica a esto. Tenemos que empezar por algún lado. ¿Tú crees en mí? Por supuesto que creo en ti, Clara. Mira. Mira, te... Te he traído unas cartas. De tu madre y... Y también de Nuria. Créeme que entiendo por lo que estás pasando. Clara. Clara, volveré. ¿Vale? Pero piensa en todo lo que ha sucedido. Y... Y sobre todo piensa en quién ha podido colocar la droga en tu maleta. Sácame de aquí, por favor. Créeme que haré lo imposible. ¿Qué tal le ha ido con Clara Torres, señor Pabella? ¿Qué tal le ha ido con Clara Torres, señor Pabella? Sí. Así que ya estás de vuelta. Eres un necio. Y un irresponsable. Pero ¿cómo te permites arruinarme la vida de esta manera? ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Arruinarte la vida precisamente yo? ¿Tú? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no sé por qué hemos vuelto? ¿Inútil? Elena, cálmate. Déjame hablar. A tu maridito le importa a mí poco el negocio ni el dinero que se pierda. Solo piensa en Clara. Mira, Elena, esa desgraciada tiene mucha más suerte que tú y que yo. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Que tu maridito se ha enterado de que su gran amor está entre rejas. Y va a salir hacia San Román a rescatarla. Así que a ver qué inventas, porque si no todo nuestro plan va a fracasar. Es que si pudiera justificar el consumo personal, particular, pero se ha excedido. ¿Lo grave es la cantidad de droga que entró aquí en San Román? Por favor, vayamos a mi despacho, que me gustaría verlo de pie ahí todo el tiempo después de un largo viaje. Agradezco su interés, pero no quiero hacerle perder más tiempo. Bueno, a mí no me hace perder ningún tiempo. Para mí es un placer conversar con un joven colega de la madre patria. Ya. Muy bien. Discúlpeme que sea tan directo, pero... ¿Qué posibilidades hay de que Clara Torres sea juzgada en España? Mire, yo quisiera ayudarnos realmente, pero es que el tema del narcotráfico está que quema aquí en San Román. Además, es un delito no excarcerable, con penas gravísimas. Y los Estados Unidos nos han presionado muchísimo con relación al tráfico de drogas. ¿Los Estados Unidos? Claro. Es que San Román se ha convertido en un puente que los narcotraficantes usan para introducirle la droga. Y sobre todo en Miami. Entiendo. Pero le puedo asegurar que Clara Torres es una persona de bien. Es evidente que alguien la utilizó para pasar la droga, camuflándola en su equipaje. De ahí mi interés por llevar el proceso a España, que es donde se supone que se cometió el delito. Sí, lo que pasa es que las leyes de San Román se remiten a las pruebas encontradas acá. Mire, lo que mejor puedo hacer por usted es recomendarle a un buen abogado local para que lo asesore y para que asuma la defensa formal de Clara Torres aquí en San Román. Se lo agradezco mucho, pero el consulado español se está ocupando de ello. Estoy seguro que ellos sabrán manejar muy bien la situación. Además, sé que el cónsul de su país es un hombre brillante. Ya. ¿Me permite? Como no, por favor. Daniel, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde has estado? Pues trabajando. Estoy muy cansado. Estoy fatal, Daniel. Estoy muy asustada. Tengo unas... unas punzadas aquí. ¿Y no has llamado al médico? No. Bueno. Es el cansancio, seguro. Ha sido un viaje muy largo. No, no es el cansancio. Me conozco bien. No soy ninguna anciana. Llamaré a tu madre para que venga a acompañarte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y para qué necesito yo a mi madre? Vas a tener que quedarte algunos días sola. ¿Por qué? Tengo que volver hoy mismo a San Román. ¿Cómo? Sí. Lo que has oído. Pero, pero ¿cómo que a San Román? Si acabamos de llegar. Acabo de estar reunido en la empresa. El negocio que dejó escapar Octavio se ha ido de las manos. Sin embargo... ¿Pero qué clase de... ¿Qué juego es este, Daniel? Me has sometido un montón de horas de vuelo en muy pocos días. ¿Y ahora de repente así, porque así decides regresar? Eres un irresponsable. Ni mi vida ni la de mi hijo te interesa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un segundo, Elena, porque yo ya no entiendo nada. Tú has ido a San Román porque has querido, ¿o no? Pero no te ahogabas en San Román, Daniel. ¿No decías que era mejor que estuviéramos en Madrid, eh? ¿Qué pasa? ¿O soy yo la que te ahoga? ¿Eh? Soy yo, ¿verdad? Volveré pronto. No te pasará nada. Suéltame, Elena. Voy a perder el avión. Bueno, cuando le dieron de alta a Carlos Alberto, nos fuimos directamente a la casa. Y ya los dos estábamos arrepentidos de haber llevado nuestra pasión así, así tan lejos. Pero bueno, por desgracia, nuestra felicidad no duró mucho tiempo. Chamita, Chamita, ¿tú no me estás oyendo? Sí, sí, sí. ¿Te interesa mi historia? Sí, sí, ¿te interesa? Continúo, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, claro. Entonces, un día, te decía que nuestra felicidad no duró mucho tiempo, la paz no duró mucho tiempo. Porque un día estábamos conversando, Carlos Alberto y yo. Y de repente, arriba del armario, una estatuilla de bronce así grandísima, ¡pah! Los gatos la hicieron caer sobre la cabeza de Carlos Alberto. Y Carlos Alberto, ¡pah! Le cayó la estatua y ¡pah! Cayó muerto. Chamita, ¿tú me estás oyendo? Sí, pero ¿qué quieres que te diga? Perdona. Sin Carlos Alberto, la vida para mí no tiene sentido. ¿Qué te pasa? Perdóname, Emperatriz, pero es que me siento mal. Hoy me han dado esta carta de mi madre y no me atrevo a leerla. Yo te lo he hecho. Clara, hija mía, sabía que ese viaje loco tuyo no terminaría bien. Perdóname, pero fue una intuición de madre. Sabes que en este momento estoy contigo y que te quiero mucho. La verdad es que no sé ni para qué te escribo. Estoy segura de que volverás muy pronto. Las madres siempre nos hacen llorar. Bueno, ellas también lloran, Clara. No como la mía que se jugó con un italiano marinero cuando yo tenía cinco años y me abandonó. ¡Clara! ¡Clarita! ¡Auxilio! ¡Ayuda, la 3-7-12 desmayó! ¡Juro que no es teatro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tu piel es como un barniz sutil Un tul que todo lo envuelve Tu piel es una barrera abierta ¡Ayúdenme!